Así es una mañana en el Banco de Alimentos de Córdoba. Pan de molde, 12 kilos. La caja hay que vaciarla y poner en otro sitio. ¿Vale? Atendemos a más de 224 centros benéficos que son los que se encargan de distribuir los alimentos a las personas necesitadas. Voluntarios y trabajadores preparan cada vez más pedidos porque también ha aumentado la población que los necesita. Tenemos mucha más demanda de los centros que ya eran habituales y luego otros que se han incorporado nuevamente. Pero también el altruismo funciona y la generosidad de empresas particulares. Pues ciertamente es así. Frente a estas nuevas necesidades que se nos han creado, a nosotros cada día nos entran más productos. A estas horas los comedores sociales se preparan para un lleno absoluto. Son muy buena gente. Yo ya llevo aquí 16 años. Ve muchas historias tristes, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas. ¿A cuánta gente aproximadamente dais de comer al cabo del día? Pues depende de la época del año, ¿no? Ahora nos encontramos quizás en la época donde suele más acudir más gente. También suelen ser los meses de noviembre y diciembre, también coincidiendo con la recogida, la campaña de la recogida de la aceituna. Y viene mucha población extranjera que está buscando en estos momentos trabajo. Es que no tengo palabras para decir yo, por mí y a todo el mundo. Como nos trata aquí, yo no tengo palabras. Ya te lo he dicho antes, que no es solamente ponerte la comida, sino cómo te la pones, cómo te hablan, con qué cariño. Son todos maravillosos, desde primero hasta el último. Rosa come en este lugar desde hace meses. Sus pocos ingresos los invierte en un alquiler. Y además, está enferma. ¿El comedor es una salvación, una tabla de salvación? Por supuesto, por supuesto, porque no es que no puedo trabajar con... Esta semana está toda la semana atrás ingresar, porque estoy operada, ya te digo, no tengo fuerza para nada. ¿Cuánto vives al mes? Me pasan 400 euros y pago 200, 300, 100 euros me quedan. Actualmente, pues, se ve que se han ido organizando los recursos, recursos de los ayuntamientos, servicios sociales, o bien recursos de Cáritas, las parroquias. Y ya nos llegan menos casos en este sentido, ¿no? También hubo unos bonos de Unicaja que estaba repartiendo el Banco de Alimentos, creo, de Córdoba. Y también se canalizaron muchas situaciones de estas a través de esos bonos. ¿Qué me apetece? Un cafetito me lo voy a tomar porque no sabe lo que te va a pasar mañana. Y encima le doy gracias a Dios que tengo donde dormir, ¿eh? Los pasos de Rosa aún no tienen rumbo fijo, pero si algo tiene claro esta mujer es que la vida te puede dar un revés cuando menos te lo esperas.